Buenos días, good morning, bienvenido, welcome a su programa Entre Todos, domingo 11 horas, martes 2 de la tarde. Hoy en el primer segmento veremos lo que fue la misa del Rocío en Gijón. Veamos las imágenes. Mi medalla del Rocío es la que vea mis sueños. Amigos, hoy día desde HeadCourt tenemos hoy día a Teresa Martínez, que ella está encargada en el Comité del Rocío. Y vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Teresa? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. Cuéntanos hoy día, hemos tenido una festividad del Rocío. Háblanos un poco a las personas que no han podido asistir a esta festividad muy bonita, por cierto. Cuéntanos y háblanos de qué se trata el Rocío. Bueno, esto es una fiesta que se suele celebrar en España todos los años. Es una fiesta muy grande, es una fiesta rociera, pero al mismo tiempo es una religión, es una cosa religiosa. En la misa, pues como han visto ustedes, hemos cantado, han bailado sevillanas. No han podido venir bastantes más chicas que suelen venir por cosas de los estudios y cosas así, ¿no? Ahora ya después de la iglesia, pues nos vamos a celebrar, a terminar el Rocío en el hall, donde vamos a comer. Y luego en marzo, que es cuando es el Rocío, en verdad es la piligrinería que dura cuatro días, pues haremos el camino con la Virgen, tendremos la carroza con nosotros, a ventralas sin pecado dentro de la carroza, iremos por el campo cantando, y eso es más o menos lo que se suele hacer en el Rocío. A diferencia de Melbourne, que se realiza todos los años, sé que tienen ustedes realizando esto tres años consecutivos, ¿sí? ¿Y de qué comunidades mayormente vienen asistiendo? Bueno, venimos de todas las comunidades, lo más que vienen son andaluces, porque esto es una cosa que... La Virgen del Rocío apareció en Almonte, y Almonte es un sitio que está en Andalucía. Pero vienen todas las comunidades, viene gente de Geelong, vienen de Melbourne, venían de Sydney, pero bueno, de Sydney estos últimos años no hemos tenido gente, ¿no? Vienen australianos del pueblo, bueno, el pueblo está encantado con tener este... este... ¿cómo se dice? Esta hermandad de aquí, porque aquí ellos es un pueblo muy chiquitito, que normalmente no tienen nada. Entonces, de esto, venir aquí ha sido darles mucha vida a ellos. Teresa, háblanos un poco a cuánto la cultura es tan linda, la cultura española, la diferencia que llegamos acá como inmigrantes y se lleva la cultura, ¿qué nos puede decir acerca de todavía seguir estas tradiciones? Y muchos que otros todavía, personas de inmigrantes, todavía se han alejado un poco de nuestras culturas, ¿no? Sí. Bueno, mire, yo la verdad es que me siento muy, muy española. No solo... yo vine aquí con nueve años, y parece mentira que para haber venido con nueve años, yo todavía soy una de las personas, porque no me... soy una persona joven todavía, pero para haber venido aquí tan pequeña, la tradición esta a mí me gusta mucho. Y yo estoy haciendo porque vengan mis hijos, vengan amigos, gente que no tiene ni idea de lo que es esto, yo los estoy apoyando y diciendo, mira, tenéis que venir al Rocío, que el Rocío es muy bonito. Y para haber venido yo tan pequeña a Australia, es una cosa que normalmente es un poco raro, es un poco extraña. Bueno, Teresa, me gustaría que saludes a toda la comunidad que nos tuviera este programa, todos los domingos, por cierto, y los días martes me gustaría que saludes a toda la comunidad. Bueno, mire, muchas saludos a todas las comunidades, a todos los hispanos hablantes, y pido, pido que el año que viene para marzo, que se os animéis todos y vengáis al Rocío. Es una cosa muy bonita de ver, hoy ha sido una cosa que no es muy grande, es pequeña, pero pasar los tres días del Rocío aquí es una maravilla, y que la Virgen del Rocío nos ampare a todos. Gracias. Muchas gracias, Teresa Martínez, todos ustedes. Muchas gracias. Amigos del programa, entre todos, hoy día, desde Heathcote Community, hoy día tenemos la presencia del director-manager, él es David Smith, aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, hoy tenemos un muy buen festival del Rocío. Sí. ¿Sí? ¿Qué pensaste sobre este festival? Look, the festival is wonderful, wonderful food, wonderful wine, dancing, a very, very good time. David, what is the reason you help this community del Rocío? The Heathcote Community District Bank is happy to support local activities within the community. It's not only good for business within the community, it actually brings a whole range of different people into the community, exposes people to a whole range of different cultures and different ideas. And as a community bank, we want to support the community for supporting us. Thank you. The community becomes far more vibrant because there's a whole range of different people, different cultures, different ideas. The festival brings a whole range of different people to the community. As well as that, it promotes business within the community. Heathcote's a very vibrant town, and we want people to know about it. And from the Benigo Bank's perspective, because we're a community bank, we want to support community activities in the local community here at Heathcote. Okay, thank you, David, for your work. Thank you so much for the program, the Channel 31, for the program, the Entitodos. You want to please give it all the hello for all the communities? Look, thanks very much. And we'd like to thank the Spanish community for being involved and coming to Heathcote. And as a bank, we're happy to support community activities like this. Thanks very much. Thank you, David. Thank you. Hemos conseguido este día. Gracias a ellos. Creo que se merecen un aplauso. La Comunidad Española queremos saludar a todos del programa. Entre todos, una feliz Navidad y ventroso año nuevo 2014. Happy Merry Christmas. Happy Christmas. Happy Christmas. And we should be here. Feliz Navidad. Feliz Navidad. To all Victorians from our Latin American background, can I wish you a Merry Christmas and a happy and prosperous new year. May the new year be filled with happiness and prosperity to all of you. Thank you for your contributions. Thank you for your partnership. And thank you for working together in making Victoria the multicultural capital of Australia. Thank you. And have a very enjoyable Christmas period. Noche de amor, todo duerme en el reto, solo se escucha el rito. Roberto M. Morales, 26 años en la locución comunitaria. Ahora aquí en la Radio Comunitaria del Noroeste, 98.9 Frecuencia Modulada. Todos los martes de 20 a 22 horas.